Le hago un llamado, le hago un llamado, mire, le hago un llamado al director de deporte, al ministro de deporte, para que vaya en auxilio del club Los Cinco Mártires. El club Los Cinco Mártires es un club emblemático, porque ahí realmente era que interactuaban los muchachos en ese sector, interactuaban los muchachos de, te estoy mandando la foto José, de Lector J. Díaz, los cinco jóvenes que murieron a manos de esbirros, de aquellos esbirros de los 12 años de la policía. Esa rata que gobernó este país. Fernández Checo, Geraldo Bautista Gómez, estaba también, no recuerdo bien los nombres, cinco jóvenes de mi barrio. Ahí está, mire, ese es el club Los Cinco Mártires. Ahí está, el club Los Cinco Mártires. Estaba Alexis, un apellido Tejeda. Ahí está, mírenlo ahí. Ese es el club Los Cinco Mártires. Esos cosas que ustedes ven allí, esos tableros que dicen DNSD, se los regalé, se los llevé allá al club cuando nosotros trabajábamos en la DNSD, en un programa que tenía el vicealmirante Alburquer que compré. Pónmelo nuevamente, por favor, ahí para que la gente vea en las condiciones que esté el club Los Cinco Mártires. Un programa muy bueno que tiene la, yo no sé si todavía lo tiene ahí, la DNSD. ¿Qué va? ¿Dónde? Mírenlo ahí. Un club deportivo que hacen, comparten con los jóvenes, los barrios, muy buenos. Yo no sé si lo están haciendo todavía.